Y hoy, como es viernes, nos vamos a permitir un lujo. Lo vamos a entrevistar, lo tenemos en este espacio, a Sergio Sinay, ensayista, escritor, periodista, un investigador de los vínculos humanos, de las emociones humanas. Sergio, te estamos viendo, un placer tenerte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Vanina. Un gusto poder estar en Río Cuarto, aunque sea por este medio. Sí. Sergio, vos que sos un buceador en las emociones del ser humano, ¿cómo están las emociones de los argentinos en este momento de pandemia, de cuarentena? Bueno, a mí me parece que no se puede generalizar. Depende mucho de cómo lo agarró la pandemia a cada uno. Hay personas que a lo mejor estaban mejor instrumentadas desde todos los puntos de vista. Acá incluimos el punto de vista económico, el punto de vista emocional, el punto de vista afectivo, el punto de vista de los vínculos, el punto de vista familiar. Depende cómo encontró a cada uno esta situación inédita y de esa manera cada persona estará tramitando, viviendo, transitando esta experiencia. Quien tenía más recursos en todos estos aspectos, seguramente podrá lidiar mejor y poder discriminar mejor sus actitudes frente a la situación. Y otros la padecen más. Lo que me parece que a todos nos afecta por igual es un poquito a esta altura de la situación, habiendo pasado ya dos meses largos del comienzo de la cuarentena, un cierto hartazgo que en algunos está más manifiesto, en otras personas está más silenciado. Algunos lo sienten con mayor intensidad según sus circunstancias personales, económicas, afectivas, de convivencia, etc. En otros, aún en buenas circunstancias, empieza también a manifestarse. Y es esta situación de no saber hasta cuándo. Porque, digamos, cuando uno tiene un... Esto decían varios pensadores importantes en la historia, que cuando se tiene un para qué, se encuentra un cómo. Digamos, cuando un medio está vinculado con un fin y ese fin realmente está claro y aparece como una visión en la vida de las personas, uno transita a esos medios. En este caso yo creo que la cuarentena es un medio para transitar una experiencia y uno puede experimentar medios que a lo mejor son difíciles, pero porque sabe que va hacia un fin, hacia una visión. El problema es cuando el medio se convierte en el fin. Y esto es una opinión mía personal. Me da la impresión de que el medio para afrontar el coronavirus, que era la cuarentena, se está convirtiendo en un medio único y está pasando lentamente a ser un fin. No hay otra respuesta, no solamente ante el coronavirus. Empieza a no haber respuestas ante la gente que pregunta. Y yo estaba escuchando, bueno, algunos de los mensajes también de los oyentes, que algunos desde su actividad, como el señor que tiene la cancha de pádel, otros desde otra situación, empiezan a preguntar hasta cuándo. Y la verdad que es una pregunta que se instala y cuando una pregunta se instala y no tiene respuesta, empieza a repetirse de diferentes maneras y a aparecer en actitudes y a aparecer en estados de ánimo también, ¿no? En estados de ánimos. ¿Y qué pasa con la libertad, no? Porque por ahí uno escucha que mucha gente, como vos decías, el hartazgo de estar encerrados, como estar presos en la propia casa, ¿no? No tener a lo mejor la libertad de decir, bueno, quiero ir a caminar, estirar las piernas, tomar un poco de aire. No, hay que esperar determinado día, que te toque el número de documento, ¿no? Y la pregunta de qué pasa, qué va a pasar con nuestra libertad. Sí, mirá, Vanina, esto, bueno, yo, esto que le digo es una opinión, por supuesto, una opinión personal, pero a mí me parece que hay un tratamiento hacia la población en general en cierto modo paternalista, como si fuéramos todos niños que no saben decidir por sí mismos, que no se saben cuidar y que necesitan ser tutelados permanentemente, ¿no? A algunas personas esto les viene cómodo, a algunas personas les viene cómodo porque las exime de pensar por cuenta propia y las libera, entre comillas, porque de esto uno no se libera nunca, de su propia responsabilidad sobre su vida y sobre la de sus seres queridos. Entonces, no tiene demasiados problemas en entregar sus libertades, libertad de trabajar, libertad de moverse, libertad de vincularse. Esto se ha dado a lo largo de la historia muchas veces, esto de que, digamos, dar la libertad como precio de la seguridad. Y una vez que se obtiene la seguridad y que está bien, ahora estamos, uno puede decir, bueno, ahora estoy cuidado, ahora no me va a pasar nada, ahora puedo continuar con mi vida. ¿Qué tipo de vida? ¿Qué tipo de vida? Porque la verdad que la vida humana, aunque creamos que no y aunque a veces nos adormecemos y hemos llegado a pensar que estamos a resguardo de cualquier peligro en la vida, en realidad la vida humana siempre transita en la incertidumbre y siempre transita en el riesgo. Y esto es lo que nos permite afinar y mejorar nuestras herramientas y nuestra responsabilidad para vivir. Yo creo que hay acá una cierta desconfianza en la población, como el hecho de que si esto se flexibiliza o se maneja de otra manera o se combina con otras medidas, que no sea solamente el confinamiento, todos vamos a entrar en una especie de orgía de irresponsabilidad y nos vamos a contagiar los unos a los otros. Yo creo que ya sabemos, la mayoría de los miembros de la sociedad somos personas adultas, queremos resguardar nuestra salud, queremos resguardar nuestra vida y además la queremos resguardar para vivirla con un sentido, para poder trabajar, para poder amar, para poder vincularnos, para poder sentir que no solamente estamos vivos y cuidados a resguardo del coronavirus, sino que estamos vivos para algo. Porque si no, esto se va convirtiendo en una cosa de estar vivo para estar vivo, nada más, digamos, para seguir eternamente confinado. Y la verdad que se vive para algo, no se vive solamente para respirar, comer y decir, bueno, hoy estoy vivo de nuevo y no me morí. Digamos, si estoy vivo de nuevo y no me morí, tiene que ser para algo y tiene que haber posibilidades, con eso se combina la libertad de ese algo, de que estemos seguros, pero seguros para algo, no seguros solamente para el encierro. Bien, para finalizar, Sergio, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría, segundos para reflexionar sobre otra emoción, el miedo. Recién hablábamos con un infectólogo y le planteábamos esto, hay gente que tiene miedo de ir a una clínica, tiene miedo de contagiarse y a lo mejor se muere en su casa de un infarto, por el miedo. Sí, eso pasa mucho, pero bueno, eso es un producto de cómo se está manejando también esto, porque, a ver, el miedo es una emoción natural en los seres humanos, el miedo viene, en nuestro equipo de vida viene el miedo, y el miedo es, como todas las emociones, el miedo es un mensajero, al que hay que escuchar, y nos está diciendo algo, básicamente lo que el miedo dice es, fíjate, si entre la situación que vas a afrontar y los recursos que tenés, hay una equivalencia, si estás bien equipado para afrontar la situación que viene, eso es lo que el miedo pregunta cuando se presenta, y uno tiene que hacer una especie de autoexamen y ver si efectivamente está en condiciones, si no estoy en condiciones, me retiro, si estoy en condiciones, voy adelante, si tengo los instrumentos, pero hace tiempo que no los he afinado, me tomo un tiempo y me preparo para esa situación, pero digamos, escuchar al miedo, siempre hay que escucharlo, el problema es que cuando el miedo paraliza, porque en realidad el miedo, bien escuchado, es un miedo que te moviliza en una dirección, te instrumenta en una dirección, te permite prepararte para afrontar la situación de una manera, el tema es cuando el miedo se convierte en pánico, o en paranoia, digamos, y entonces uno ve el riesgo en todas partes, no donde el riesgo está verdaderamente, sino en todos lados, y entonces se queda quieto y se paraliza, y a mí me parece que el manejo que se ha hecho hasta aquí de esta situación ha favorecido la extensión de una paranoia colectiva que está haciendo que mucha gente efectivamente se paralice, y al paralizarse para no ser atacada por el coronavirus, en realidad es como una frazada corta, me tapo del coronavirus, la cabeza, y me destapo los pies, que son todas las otras situaciones que quedan sin atender, muchas de ellas de salud, y muchas de ellas que van a provocar, en realidad en la Argentina, la mayor cantidad de muertes anuales, que son alrededor de 350 mil, según cifras oficiales, provienen de enfermedades cardiovasculares, casi 100 mil de ellas, o sea una tercera parte, y ya algunas instituciones importantes, como el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, por ejemplo, relacionadas con el tratamiento de esta enfermedad, ya están calculando que este año va a haber entre 6 y 9 mil más decesos por enfermedades cardiovasculares, vinculados con la situación del coronavirus, y que haya entre 6 y 9 mil muertos más por enfermedades cardiovasculares, vinculadas por su no atención, o por las tensiones desatadas por el coronavirus, son muchos más muertos que los muertos por el coronavirus. Entonces, está bien, las cifras, las curvas están aplanadas, las curvas están achatadas, la curva está paralizada, pero hay otras curvas, hay otras curvas que quizás no se están atendiendo como merecen, y como merecen además las personas. Sergio, te agradezco muchísimo estas valiosas reflexiones. Muchas gracias. No, al contrario, un gusto.